Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Creo que inicié muy acelerada, chicas. Vamos a calmarnos. El día de hoy les traigo favoritos por casa. Nos toca la casa de Maiko Kors, chicas. Es una casa que en realidad yo no tengo muchos perfumes, solamente tenía tres, entonces pues son mis tres favoritos y digo, solamente tengo tres perfumitos, pero hace como, ¿qué será? Unos dos mesesitos agregué uno nuevo, les hice reseñita de este año y bueno, ya tengo cuatro perfumitos. Ahora sí tengo pretexto para escoger mis tres, mis tres, y estoy haciendo así, mis tres favoritos, chicas. No me fue para nada difícil, aunque este último que les cuento me gustó bastante en aroma, en duración se quedó un poco baja en mí. Es por eso pues es el que se va a quedar fuera. De todas maneras ahorita se los enseño y si gustan pasen a ver la reseñita que ya está en el canal. Creo que de los otros no tengo reseña de ninguno, así es que si les interesa alguno me lo dejan saber, ¿ok, chicas? Vamos a iniciar, váyanse por algo de picar, de tomar. Ya estamos, chicas, primer lunes de noviembre. ¡Wow! El tiempo va volando. Ahorita vamos a estar celebrando Navidad y Año Nuevo. Se me hace que ni voy a disfrutar la decoración de otoño y ya la tengo que cambiar para decoración de Christmas. ¡Ay, Dios mío! Esto va que huela, chicas. Así es que aprovechando bien el tiempo porque los días son cortos, ¿ok? Vamos a empezar con uno, chicas, que es un perfume. Es de una colección de estos Chimers, así se llama. Este se llama Starlight Chimers de Michael Kors, pero me parece que hay como tres más de esta colección. Entonces, no sé si todavía se pueden encontrar, chicas. Este a mí me lo vendió otra chica. Entonces, creo que están un poco difíciles de encontrar. Pero bueno, este Starlight Chimers, como les digo, es del año 2019. No sé por qué está tan difícil de encontrar si no es tan viejito en el mercado. Desde el 2019. Prácticamente tiene unos cinco años, pero a lo mejor creo yo que descatalogaron o descontinuaron esta colección. Y bueno, es el único que yo conozco. Este nos dice que es un oriental floral. Solamente nos declara tres notitas. Rosa en la salida, azafrán en el corazón y en la base ámbar. Ahora, me traje papelitos, chicas, porque son poquitos perfumitos. Este de por aquí es una fragancia fuertecita. Es una fragancia con ese combo muy, muy, digamos nada nuevo, chicas. Muy conocido en el mercado, que es la rosa, la parte especiada y la parte ambarada, tipo amaderada, oud. Pero aquí no nos declara ni la nota de oud, ni nos declara la vainilla. Pero yo siento que este perfume tiene vainilla, tiene maderas, ya sea oud, cedro, sándalo, que no nos está diciendo lo que es la casa de Michael Korn. Pero si te gustan esos perfumes fuertes, con esa rosa, con esa parte envuelta de la azafrán, de lo especiado. Incluso aquí puedes sentir algo de pimienta también, y con esa parte dulce, exquisita, pero sin llegar a ser un perfume empalagoso. Esto no es para nada una fragancia gourmand, dulce. Si está esa parte muy bien equilibrada de lo que es el ámbar, yo les digo que le siento vainilla, que le siento maderas. Entonces, es un perfume opulento, es un perfume elegante, y es muy, muy acogedor para este tiempo de otoño e invierno. Lo puedes disfrutar bastante. Es así como por el tipo de eau bouquet, por el tipo de sweet diamond pepper de Kayali. Y es esa rosa azafranada, digamos, con ese fondo ambarado, con vainilla, pero muy, muy medido, chicas. Es un perfume muy especial, muy bonito, pero si no puedes conseguir este, pues ya te nombré aquellos. Si eres de ese tipo de fragancias, pues este si te lo encuentras por ahí, podrías probarlo, te lo aconsejo. Para mí, pues sí es, ah, sí es de mis favoritos, porque no tengo muchos, y además, como les digo, el nuevo que compré, pues no entró por la parte de la duración. En cambio, este me dura hasta ocho horas en piel, con una estela alta las primeras horas, y después se queda a moderada. Es un perfume que voy a disfrutar en este otoño e invierno. Espero estarle dando amorcito. Este sería el número tres. Vamos del tres para el número uno. Bueno, sigamos, chicas, con otro, que este siempre digo mal el nombre, no se rían de mí, por favor. Este se trata de Michael Korn Giorgius, Super Giorgius, porque hay la versión Giorgius normal, y este es el Super, ¿ok? Este perfumito también se lo estuve comprando a una chica. La verdad es que el otro me llamó la atención, me gustó, pero cuando salió esta versión, chicas, que tiene tabaco, este tiene, este no es del gusto, siento yo que no va a ser del gusto de todas. A ver, por aquí eché este, vamos a ahorrar papelitos, lo voy a echar en la esquinita. Este tiene una salida entre fresquecita, especiada, ¡ay, lo eché para otro lado! ¡Ay, este me encanta, chicas! Este perfume sí que me súper encanta, al igual que el número uno. Este tiene esa salida como fresca, pero con esa parte especiada. Aquí nos declara que es de la familia oriental floral, también, esta familia me encanta. Tiene, miren, mirra, mandarina y bergamota. Es como una explosión fresca, se siente un toquecito dulce y esa parte especiadita, porque tiene también lo que es, aparte de la mirra, tiene, a ver, según yo tenía otro incienso, me parece, pero no, parece que no lo tengo apuntado, según yo le siento como un toque resinoso de entre incienso y mirra, pero este también tiene un corazón floral muy notorio. Entre sus flores nos declara el hilanilán, nos declara raíz de lirio y nos declara también lo que es el azar y el jazmín. Es un conjunto de flores que se mezclan con esa parte de la bergamota, de la mandarina, con esa parte resinosita, de la mirra, le siento por ahí algún pelín de incienso, como les digo, y seca como más, un poquito con un toque más dulzón. Nos declara abatonca, nos declara cedro y sándalo y, por supuesto, una nota que me encanta, chicas, que le da ese, como ese toque así más unisex, ese toque así como más, poquito masculino, diría yo, es la nota de tabaco. Se siente muy bien esa nota de tabaco y me encanta cómo es, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla en este perfume. Y vamos a tener un perfume ya un poco resinoso, ambaradito, con ese toque de tabaco y con ese conjunto floral. Ahora, esta fragancia te aconsejo que la pruebes porque quizás te pueda gustar, quizás no. En mí tiene muy buena duración, me dura entre 7-8 horas y con una estela moderada. Y cuando traigo puesto este perfume, mi esposo siempre me está diciendo qué rico hueles. De hecho, anoche me lo puse para dormir y, pues, en la piel, como les digo, hasta 8 horas, así muy suavecito, pero en el cabello todavía lo sentía esta mañana. Así es que, Super Gorgeous de Michael Korn. Pruébenlo si tienen la oportunidad, chicas, ¿ok? Este sería mi número 2. Y ahora vamos con mi número 1. Mi número 1, ¿saben cuál es, chicas? Creo que sí, las que me conocen. Es un perfume que es una bomba. Un perfume, sí, chicas, que yo siento que lo uso y lo uso y como que está embrujado porque no baja. Se trata de Michael Korn. De Michael Korn. Es un clásico del año 2000. Miren, este perfume tengo amigas que se lo han comprado por mí porque cuando lo han olido me han dicho, pero qué traes puesto, a donde yo lleve esta fragancia siempre me están dando halagos porque es como un perfume muy intruso, muy grosero, de esos que se meten. Bueno, tal vez la grosera sea yo por ponerme tanto, chicas. Y les digo que me pongo mucho y no quiere bajar. Está definitivamente, está encantado, está embrujado, no sé qué le pasa a esta fragancia, pero es que es bastante potente y yo, de todas maneras, abuso de las atomizaciones, como siempre. Y pues es un perfume que se deja notar. Te lo van a halagar de esos que entran primero que tú. Tiene una estela muy avasallante, pero es un perfume que yo disfruto más, chicas, en días frescos, primaveras frescas, otoño. Lo puedes disfrutar en estos días que está cambiando la temperatura, que se sienten las mañanas más fresquesitas. Una tarde de otoño sería perfectísimo, pero es un floral muy potente. Aquí, chicas, te tienen que gustar las flores blancas, sí o sí, principalmente los nardos. Nos dice que es de la familia almizcle floral. Nos dice que tiene fresia, osmanto, tamarindo y también tiene incienso. En las flores nos dice que tiene nardos, peonía, tiene también alcatraz, almizcle, madera de cachimira y vetiver. Ahora, la fragancia, su salida es súper potente. Esta la vamos a atomizar aquí. Ahí va. Lo que no me gusta, wow, wow, esta fragancia sí es bien potente desde su salida, como les digo. Es que si no le aplastas bien, como que se chorrea. Se me metió hasta la garganta, chicas. Y es muy intenso, tiene ese toquecito verde de lo que es de los mantos, sí se siente. Yo no soy muy, muy que me gusten los perfumes verdosos, pero se siente solamente la salida, ese toque de los mantos, esa parte verdosita. Tiene un punto fresco, aunque no está declarado. Y enseguida le va sintiéndose conjunto floral, como les dije, nos declara fresia, nardos, alcatraz, peonía. Tiene una leve polvosidad de la parte del iris y también se siente ese toquecito también de incienso, como un poquito resinosito, pero no tanto como el anterior que les estaba diciendo que tiene el tabaco y la mirra. Este tiene el toque, pero no está tan marcado. Aquí lo que domina más es la parte floral y, como les dije, pues los nardos son los que se sienten bastante. Ya de la parte de la base del secado va secando al mezcladito. Tiene su toque de cedro y, pues, también tiene el vetiver. Ok, chicas, que sí también le da esa parte igual como terrosita a la fragancia. Es un floral potente, ostentoso, intruso, grosero, que se va a disfrutar mucho en días frescos. Incluso yo lo podría usar en verano, pero como es tan potente, puede ser que te agobie esta fragancia. Y, pues, nada, si te gustan los florales blancos, no te puedes perder este perfumazo de Michael Kors. La verdad es que para mí los tres tienen excelente duración, pero este se los lleva de paso, chicas. Este me puede llegar a durar hasta 10 horas en piel y, como siempre, es un perfume muy, muy halagado. Ahora, estos son los únicos que yo tengo de Michael Kors, contando este que les digo que fue el último que se agregó, que sería Michael Kors Pau Femme. De este sí tienen reseñita por si gustan pasar a verla, pero este se me quedó corto, como les dije al principio, en duración. Muy bonito el olor, no tengo nada contra su fragancia, pero, pues, en duración, chicas, vamos a dejarlo macerar un tiempo, a ver si en unos mesesitos ya nos dura más. Y es un perfume muy, muy bonito. Pasan a ver la reseñita. Y nada, mis amigas, pues, con esto termino el videíto del día de hoy. Traemos este vestido que también es de Michael Kors, me lo regaló una amiguita, y el relojito, y, por supuesto, los aretitos. Ya me lo había puesto para otros videos, ya me lo han visto, pero, pues, hoy estuve aprovechando para hacerles este videíto de favoritos de Michael Kors. Cuéntenme si ustedes tienen algún otro que me recomienden de esta casa. Por ahí he oído que el Wanderlust me parece que es muy bonito. Tuve uno que era, ese lo saqué de mi colección, se me hace que era el Glam Jasmine. Se lo regalé a una hermana porque le gustó. No es que no me gustaba, pero no me encantaba tanto, y como a mi hermana le gustó, pues, se lo regalé. Ese ya lo tuve, era tipo como esta botellita, pero de cristal se le veía lo que es el líquido. Entonces, si ustedes tienen alguna otra recomendación que me quieran hacer, pues, se les agradecerá bastante, y, por supuesto, voy a estar poniendo atención a sus comentarios. Si les gustó el video, por favor, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, toquenle la campanita para cuando yo sea un video YouTube les avise. Síganme por todas mis redes sociales, se las dejo enlazadas en la cajita de información. Las quiero mucho, las quiero ver triunfar. Les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.